Aquí, por ejemplo, en la región del Lacho se calcula que hay 8.000 profesionales sanitarios que por voluntad propia no se han vacunado. Pero a partir de ahora, la vacuna será un requisito indispensable si quieren ejercer la profesión. Así de tajante es el último decreto del Gobierno que hoy entra en vigor. Ya trabajen en la sanidad pública, privada, en farmacias, para farmacias, en centros profesionales. El que no quiera vacunarse y trabaje de cara al público será suspendido de empleo y sueldo. La medida estará en vigor hasta que se complete el plan de vacunación del Gobierno y en todo caso no más allá del 31 de diciembre.